Hoy estamos dando forma a un proyecto que tiene que ver con la identificación de un área en las jurisdicciones de Higueras y de Río Cuarto con necesidades de ser protegidas. Y la verdad que el proyecto tiene características desde todas las dimensiones posibles de estudio y con viabilidades de ser puesta a consideración de los legisladores provinciales, de los ámbitos del gobierno provincial, con la articulación con los gobiernos locales, de avanzar con pasos firmes en esta definición, que no es menor. ¿Esto de alguna manera nos obliga a todos, en el buen sentido de la palabra, a comenzar a valorar más, a tomar conciencia sobre los recursos naturales? Y esto tiene que ver con dar un paso firme en este proceso de que los ciudadanos, de que las personas, entendamos los espacios públicos, entendamos a nuestro río, a su ribera, como el ámbito a cuidar, como el ámbito natural que debe ser disfrutado por la familia de los riocuartenses, de los vecinos de Higueras, de los vecinos de Olver y de todo el sur de Córdoba.